La corrupción se puede definir como todo abuso de poder público, con el objeto de obtener gratificaciones y beneficios de índole privado o de índole personal. Creo que la corrupción nos afecta a todos los ciudadanos, porque todo lo que nos destina para la generación de valor público, nada más, pues, damos esfuerzo y, por supuesto, que se pierda. Corrupción es robarse los recursos del edadio público, que se pueden invertir en educación, en salud, vivienda, en vías. ¿Y cómo afecta esto la salud? Pues la afecta porque, precisamente, no se pueden invertir estos recursos en hospitales, en infraestructuras hospitales, en medicinas. Corrupción es que, por acción o omisión de mis funciones, favorezca un tercero, y nos afecta en que nos quita oportunidades. La corrupción es el acto mediante el cual las personas que tienen algo de poder y de acceso a los públicos direccionan los recursos y los utilizan para su uso propio. ¿En qué nos afecta? A la ciudadanía en general, en que los recursos que deben ser destinados para el mejoramiento de la infraestructura, el bienestar social y todo lo que tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento de nuestro país y de nuestra ciudad, pues queda retrasado porque todas estas personas corruptas se apropian de los recursos y, pues, generan un retroceso en el desarrollo de nuestros espacios y, pues, nos tienen como nos tienen. Con las calles rotas, con nuestros milenios y las puertas, con un tema público inadecuado y, pues, eso es la corrupción para mí. La corrupción es actuar en contra de los principios y en contra de la ética. Me puede afectar a mí en lo personal y también de manera selectiva porque nos están robando nuestros recursos. La corrupción es incumplir las normas con el fin de sacar un beneficio personal y en contra del bien común. La corrupción me afecta a no recibir derechos de calidad como educación, salud o infraestructura debido a que otras personas usan recursos públicos para su beneficio personal. La corrupción es un correcto uso de los recursos públicos en función de beneficios personales, beneficios individuales y todas las esferas del ámbito público. No obstante, algo de lo que no se hable también es el tema de la corrupción privada, bueno, es una capitalización cuando dos compañías se ponen de acuerdo para tener beneficios comunes y eso no es evidente y eso ataca a los consumidores. Colombia potencia de la vida.